Hola, ¿cómo estáis notando vuestra piel del cuerpo este otoño? ¿Estáis notando que si se empieza a resecar y estáis diciendo otra vez otro otoño más, sequedad y luego eczema? Vamos a cortarlo cuanto antes. Tenemos que hidratar la piel a tope, en dos pasos. En la higiene, dentro de la ducha y después de la ducha. Os mando dos de los productos más hidratantes que conozco, que no van a resistirse a ninguna piel por descamada que esté. En la ducha, el gel que es un aceite y al salir de la ducha, la hidratante. Una hidratante muy nutritiva, vais a tardar un ratito en poderos vestir, pero va a merecer la pena hacerlo por la noche y ya veréis como me lo vais a contar, estoy segura.